Hola, ¿cómo estás? Aquí, bienvenidos. El día de hoy estamos al día miércoles 9 de junio del 2021. El tiempo corre, el sol salió, los semáforos cambian de color aquí en México respecto a la pandemia. Te saludamos. Bienvenido en Online Virtual Education. Estamos en la semana 23 del año 2, del año de pandemia 2. Vamos a volver a hacer un calendario pandemia como si fuera el 2020. El año 1 estamos en el año 2. Contigo desde hace 16 meses haciendo milagros. Y hoy en día, con un gran invitado, conocedor y amigo de la casa que nos regaló el año pasado una plática, el profesor Paseuron en vivo desde Francia, Niza. También tendremos a Auro Baranger, desde España, la capacitadora internacional de grupo Pática. Y tenemos desde París los directivos de la marca. Saludamos a Tomás con nosotros. Todo el equipo de Auvergne Online Virtual Education, nuestra red de distribuidos autorizados, te damos la más cordial bienvenida. Un tema más, un día más, pero nunca se parecen a los temas anteriores. Hoy vamos a tocar, justamente hablando de ciencia en fotoprotección orgánica, cómo la revolución solar, ática orgánica, cómo lograr esa ecuación de la fotoprotección de un lado y el respeto del otro lado de todos los componentes del medio ambiente, así como del mismo compuesto orgánico. Cómo resolver de forma no química la fotoprotección solar 360 es el tema de hoy con el profesor Thierry Paseuron para presentarlo y recordar los que no lo vieron en el RADLA hace unos años en Cancún o en la American Academy of Dermatology o en Europa, en el EADB u otros congresos. El profesor Thierry Paseuron desde la Universidad de Nisa, Francia, ha desarrollado muchas investigaciones. Además de ser doctor, es biólogo, ha trabajado y colaborado en Estados Unidos y en Francia en muchos estudios con el profesor Baloti del INSERM. Obtuvo su doctorado y es catedrático de Dermatología en el Hospital Universitario de Nisa. También dirige su propio laboratorio de investigación INSERM desde Nisa, dedicado a la investigación de la diferenciación melanocita, es decir, es un gran experto de temas de pigmentación. Dirige el Centro de Láser también en Nisa y tiene tres patentes a su nombre internacionales y más de 120 publicaciones. Búsquenlo, Paseuron, Paseuron en PubMed, a Oro Baranguer, después del profesor nos hablará de la línea de productos Pática, de su composición, de su extensión y tendremos sesión de respuestas y preguntas y te damos la bienvenida a ti, doctora, doctor, en vivo y a color en una semana más de Online Virtual Education. Profesor, bienvenido, vamos a hablar en inglés y hay traducción simultánea, no dejes de picar el botón. Uno, dos, tres. Hola a todos, muchas gracias. Me disculpo porque mi español no es tan bueno y por eso me dirigiré a ustedes en inglés y espero que ya todos puedan ver mi presentación. Es un placer para mí estar aquí con ustedes, al menos virtualmente esta mañana y les agradezco por su amable invitación. Hoy quisiera hablar de la protección y todos los datos que tenemos dependiendo del tipo de la piel y dermatosis porque tenemos mucho conocimiento que nos dicen cuáles son las longitudes de onda muy importantes dependiendo del tipo de piel y de la dermatosis y para tener el producto adecuado de protección. Aquí están mis disclosures o los posibles conflictos de interés. Como saben ustedes, toda la luz viene de la luz ultravioleta y los rayos infrarrojos. Sabemos que no todos tenemos el mismo tipo de piel. Tenemos la UV corta, los rayos ultravioleta que son los que afectan. Los más largos son los que penetran más profundamente en la piel y llegan a la dermis y en el caso de la luz visible y infrarroja, llegan hasta las capas más profundas de la dermis y estas dos tienen efectos diferentes, se traslapan en algunos puntos. Vamos a irlo viendo. Cuando estamos hablando del impacto del sol en la piel, en la mayoría de los casos estamos viendo la luz ultravioleta. Nosotros sabemos que los rayos ultravioleta llevan a cáncer de piel, fotodermatosis, fotoenvejecimiento y es por eso que es tan importante recordar que representa del 2 al 5% de todas las longitudes de onda que recibimos. La luz ultravioleta, los rayos, estos en su mayoría son infrarrojos y luz invisible. Ahora bien, lo que es muy importante es que por lo general, cuando nosotros le damos asesoría o consejo, nada más hablamos de la luz y tenemos que ver el SPF. Sabemos que este factor de protección es el que explica y es el que nos está diciendo por qué protege contra la luz ultravioleta. Está protegiendo también, protege contra eritemas y es importante ver otros tipos de rayos y longitudes de onda. Y lo que es muy interesante y dependiendo del tipo de piel, la protección que necesitaremos va a ser diferente. En el caso de los tipos de piel muy fresco, necesitamos una protección muy, en las personas de piel muy clara, necesitamos altísima protección. Algo que es muy importante y lo vamos a ir viendo después es cuál es el tipo, cuál es el tipo de tipo de piel que tenemos y así cómo va a ir impactando la luz ultravioleta y las de longitud larga va a impactar la piel desde los tipos muy claros de piel hasta los muy oscuros, muy oscuros. Aquí podemos ver los efectos. Vemos el efecto de la luz ultravioleta y cómo está afectando a las pieles más oscuras. Es muy importante verlo. No somos iguales y además también depende de las longitudes de onda. Primero, ¿cuáles son los datos sobre el proceso de envejecimiento en particular hablando de la duración de radiación solar? Aquí tenemos un esquema muy básico, pero creo que resume bastante bien lo que nosotros tenemos y cuáles son los efectos de la luz ultravioleta en la piel. Como bien pueden ustedes ver, esta luz ultravioleta es la que afecta la epidermis y además directamente afecta el ADN. Está haciendo daños directos a la piel y la ultravioleta tiene otro tipo de efecto a la dermis y están afectando los fibroblastos. Es muy importante entender que en realidad no hay efecto directo de la UV. es la producción de las especies y de los radicales y estos afectan el ADN del núcleo y también de las mitocondrias. Y hay datos que muestran que la alteración mitocondrial es muy importante para el proceso de envejecimiento de la piel. Y este impacto de las especies de los diferentes tipos de luz ultravioleta van a ir teniendo un impacto en la producción de las protecciones, de las proteínas que son responsables de la radiación que nos va a afectar. Va a haber menos producción de colágeno y va a aumentar la degradación. Y al final esto va a inducir el proceso de envejecimiento de la piel. Cuando nosotros pensamos en este proceso de envejecimiento, tenemos que pensar en la UVB y también en la UVA. Y probablemente ustedes ya conocen esta fotografía, esta representación que es muy famosa que tenemos del lado izquierdo. Y esto fue, tuvo el impacto, el afecto de un proceso de envejecimiento de la piel. Vemos cómo está laxa la piel, tiene las líneas o las arrugas, las líneas de envejecimiento. Este hombre estuvo expuesto a radiación solar a través de su ventana toda la vida. Y de hecho estaba recibiendo únicamente UVA, luz visible e infrarroja. Y todo el UVB estaba bloqueado, obstaculizado por la ventana. Entonces podemos ver que aunque nada más recibía UVA de un lado, sí de todas maneras tuvo un impacto sumamente profundo en el proceso de envejecimiento de la piel. Y vamos a pensar que probablemente es el tipo de la piel, pero también podemos ver aquí. Esta fotografía me gusta y la está tomada en India. Tenemos a este grupo étnico al que pertenece esta mujer donde vive y ahí están protegiéndole la cara con este tipo de cubierta en el pelo desde que es niña. Y podemos ver que las partes que están protegidas por el pelo están perfectamente bien protegidas contra el proceso de envejecimiento. Y el resto de la cara podemos ver que está sumamente alterado y tiene muchas líneas de envejecimiento. Y esto nos demuestra que la radiación solar no únicamente afecta la piel clara, sino también la piel oscura. Y algo que es muy importante, porque como se los decía yo al principio, estamos recibiendo UVB 1 y 2 y la UV1, mientras más larga sea la longitud de onda, va a representar el 80 por ciento de lo que estamos recibiendo todos los días. Y es muy importante también entender que dependiendo las diferencias de UVB que se ven afectados por la temporada, por la altitud y también por la en la hora del día, la UVA va a ser mucho más constante durante el día y durante la temporada. Estamos expuestos crónicamente en todas partes a la UVA. Como les estaba yo diciendo al principio, cuando estábamos hablando de los tipos de piel, a mí me gusta este estudio porque evalúan el impacto de las UVA de mayor longitud de onda dependiendo del tipo de piel. Podemos ver que en todos los tipos de piel, el UVA puede disparar la pigmentación aún en las pieles más oscuras. Y también podemos ver los diferentes tipos de genes que tenemos en este proceso oxidativo y en la inflamación. Y podemos ver que estos genes están afectados igual que en las pieles más claras. Si las comparamos con las oscuras, entonces es una muy buena demostración que nos muestra que la UVA 1, esta afecta todo tipo de piel. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con la pigmentación? Por supuesto, cuando estamos hablando de la fotoprotección y de la exposición al sol, tenemos que hablar del proceso de pigmentación. Probablemente sabemos que todo el proceso fisiológico del ser humano ya lo conocemos y ahí tenemos el proceso de pigmentación, que es el regulado. Más de 170 genes se conocen y cada año estamos descubriendo genes nuevos que están involucrados en el proceso de pigmentación. Y esto nos explica por qué tenemos esta variación tan bonita de color en los seres humanos. Pero no nada más la constitución de la piel, sino que también es la capacidad de adquirir más pigmentación cuando se hace este proceso de asolear la piel. Nosotros conocemos muy bien el proceso que se registra después de que la piel está expuesta a la luz UVB. Y no voy a mencionarles todos los detalles, pero sí les voy a mencionar que, por supuesto, tenemos el efecto directo de la UVB. Pero el impacto principal en la pigmentación es a través de la estimulación de los queratinocitos. Y al inicio del proceso, la UV está utilizando las imágenes del ADN, los daños en el ADN que son los que están causando la estimulación. Todos conocemos las proteínas que están presentes en los núcleos para su reparación. Pero también tenemos la apoptosis de las células cuando existen demasiados daños en la célula. Sin embargo, lo que también es muy bueno demostrar y que se puede ver es que aquí P53 se está uniendo aquí con P1C, que va a ser el promotor principal para la promoción del alfa, que va a ser la pigmentación principal que nos lleva al proceso de pigmentación. Y lo que en realidad quiero resaltar aquí es que al inicio de este proceso tenemos el ADN y los daños. No nada más tenemos la pigmentación causada por UVB, sino que tenemos que ver todo lo que sucede y la estimulación en los queratinocitos. Lo que es algo muy, muy importante cuando se trata y cuando se habla de la pigmentación es el impacto clave de UVA. Aquí me gusta esta fotografía y representación porque podemos ver la espalda de las personas que fueron expuestas a la exposición solar. Del lado izquierdo tenemos el uso de una muy buena protección UVA SP50 y ustedes pueden ver una protección UVA 13. Y pueden ver que independientemente de la buena protección tenemos esta hiperpigmentación y del lado derecho en la misma persona expusieron a la persona la misma cantidad de sol, pero la protegieron con una protección SPF50. Pero lo que es muy interesante es que aumentaron esta protección UVA y al final podemos ver que protegieron contra la pigmentación y esta protección es mucho más eficiente. La aumentaron es la importancia de no nada más basarse en el SPF, en el factor de protección solar y está en años recientes. Ahí ha habido muy datos muy interesantes sobre el rol de la luz visible. Se muestra que si exponemos la espalda a la luz visible, se pudo demostrar que la luz visible puede inducir una hiperpigmentación más prolongada a diferencia de UVA. Y lo que fue muy interesante es que esto se logró pidiéndole a las personas de diferentes colores de piel. Esto se ha repetido en otros estudios con luz artificial también el uso de luz en el mismo espectro utilizando filtros. Y como ustedes pueden ver en esta parte, en esta fotografía de abajo, podemos ver que la luz visible y UVA son las responsables de inducir la pigmentación. Cuando nosotros hablamos de la luz visible y si nosotros en realidad queremos protegernos contra la luz visible, tenemos que entender cuáles son las longitudes de onda que son responsables de la pigmentación. Entonces, hicimos un estudio hace varios años ya donde evaluamos el impacto de la luz visible en la luz azul a diferencia de la luz roja. Como podemos ver del lado izquierdo, aquí tenemos el efecto de la propigmentación. Mientras más bajo sea el valor, más pigmentación. Y podemos ver las respuestas y podemos ver el efecto propigmentación en la luz azul. Del otro lado, no tenemos ningún impacto cuando se está en la luz roja. Entonces, aquí tenemos algunas representaciones, algunas fotografías de pacientes. Y como lo podemos ver en la población de Detroit, pudimos ver que en la luz visible, ahí la pigmentación es una pigmentación de larga duración. Y algo interesante es que casi no hay inducción de P53 después de la radiación con la luz visible. Y esto significa que el proceso, los mecanismos involucrados son diferentes, a diferencia de los que conocemos con la luz UVB. Y de igual manera, nosotros en mi carrera hemos podido demostrar que de hecho, en la superficie de los melanocitos, tenemos el mismo tipo de sensor que tenemos en los ojos. Este se llama el Opsin 3 y este es un receptor Opsin 3. Este es el que va a activar. La acción va a inducir la producción de todo lo que genera las enzimas que son los generadores de la melanogénesis. Es una melanogénesis prolongada. Cuando nosotros tenemos esta estructura compleja, se estabiliza la actividad. Y es por eso que tenemos la explicación de la pigmentación prolongada después de haber sido expuestos a la luz azul. Podemos decir literalmente que nosotros, viendo el efecto de la luz azul, podemos tener la explicación de la melanogénesis prolongada. Lo que quiero resaltar es que, por supuesto, cuando se trata de la pigmentación regular, aquí tenemos los diferentes tipos de piel, cómo vamos a estar expuestos a la luz azul. Sin embargo, cuando tenemos trastornos de la pigmentación, como melasma, trastornos de pigmentación, pigmentación inducida por el sol, aquí tenemos desde el 1 hasta el 6 y todo esto es sensible a la luz azul. Entonces, tenemos que poder proteger contra la luz visible. Y con esto estamos demostrando que en el melasma, por ejemplo, tenemos a un grupo de México que también demostró exactamente lo mismo, que si tenemos la protección contra la luz visible, estaremos teniendo una mejor protección contra melasma. Y por último, algo que también se ha demostrado es que, como ya se los dije, V1 es muy importante para la pigmentación, la luz visible. Y trabajan juntos. Entonces, la conclusión clave cuando estamos hablando de la pigmentación, optimizar la protección para protegerse de las ondas largas de luz ultravioleta. Ahora bien, hablemos un poco sobre el cáncer de piel. Hay datos muy interesantes y datos muy buenos. Aquí los podemos ver en las publicaciones. Nosotros sabemos que la UVB y UVA están induciendo no únicamente este tipo de daños, pero la inmunosupresión y los daños en el ADN. Y se pudo demostrar con los melanomas que UVB y UVA ambos promueven el melanoma. Y también se ha podido demostrar que el uso regular de la protección solar reduce el riesgo de melanoma. Por otro lado, tenemos datos que nos dicen que las UVA, los baños de luz UV que están en la luz UVA se asocian con un mayor riesgo de melanoma. Pero también en SSC. Entonces, sí podemos ver que se promueve con esto el cáncer de la piel. Y también tenemos datos que nos dicen que hay riesgos en aquellas personas que reciben trasplantes. Es por eso que les tenemos que dar una buena protección solar contra la luz UVB y UVA. Y esto es para ayudarnos a evitar y a reducir los riesgos de carcinomas en la piel. Para el cáncer de la piel necesitamos un equilibrio en la protección de UVA. No nada más depender del SEPF. Algo que es sumamente interesante es los datos. En el caso de la dermatosis, en la fotodermatosis, en este grupo de pacientes podemos ver los datos que revisamos. Y es muy interesante ver que no son las mismas longitudes de onda las que son responsables, dependiendo del tipo de fotodermatosis. Por ejemplo, PMEL está inducido por UVB y UVA dependiendo del paciente. Cuando se trata de la dermatitis actínica crónica, es casi en todos los casos el UVB que es el responsable de esta dermatitis. La urticaria solar está inducida por UVB, UVA, VL. Aquí tenemos una fotografía de una de mis pacientes. Podemos ver que la urticaria se disparó y esto fue por la luz azul en esta paciente. Lo que es muy importante en nuestra práctica es que, por ejemplo, nosotros sabemos que la fototoxicidad inducida por los medicamentos, por ejemplo, si estamos dando algún tratamiento que esté disparando la fototoxicidad, no es la UVB, sino que son las longitudes de onda de la UVA que son responsables de esta fototoxicidad inducida por fármacos o por medicamentos. En el caso de la porfiria cutánea, este tiene un espectro de acción que depende del rango visible que está entre 400 y 410 NM y aquí dependiendo de la fotodermatosis vamos a poder ver que vamos a tener que proteger no únicamente contra UVB y UVA, sino que dependerá del tipo de fotodermatosis. Lo que es segurísimo es que no nada más podemos depender del SPF para tratar la fotodermatosis o para evitarla. Vitíligo, nosotros queremos resaltar un punto que ya ha sido demostrado, pero que todavía no es bien conocido por los pacientes ni por algunos médicos. Nosotros seguimos escuchando que aquí, que ok, tenemos vitíligo, tenemos que proteger la piel contra el sol porque si no desarrollaremos cáncer, pero no es cierto. Ya se demostró que hay un menor riesgo de desarrollar cáncer, riesgo de cáncer en los pacientes de vitíligo y hay menos riesgo de melanoma en los pacientes con vitíligo. Y es muy importante recordar esto porque cuando reciben la radiación de la luz del sol y de las cabinas de baño solar, es casi imposible que se trate a las personas con vitíligo. Entonces, siempre tenemos que aconsejar a los pacientes que expongan la piel a luz UVB y sol, pero hasta que cambie de color y engrose la piel. Pero se van a tener que evitar las quematuras solares porque nos pueden empeorar las lesiones en el caso de los pacientes con vitíligo. Nosotros también sabemos, en el caso de dermatosis inflamatoria, sabemos que los rayos de UVA son los disparadores. Aquí nosotros necesitamos utilizar protección de amplio espectro y probablemente también tengamos que, en estos casos, tenemos que utilizar antioxidantes. Estos pudieran ser de beneficio. En el caso del acné, en las radiaciones con luz ultravioleta, en particular UVA, estos son los responsables de aumentar el espesor de la corna del estrato. En este caso de estos pacientes, tenemos que darles medicamentos o protecciones orgánicas con las texturas correctas. Son fórmulas de rocío de estas protecciones orgánicas solares y estos casos son muy interesantes. En el caso de dermatitis atópica y psoriasis, por lo general vamos a estar expuestos a la luz ultravioleta y esto puede ser de beneficio. Pero también tenemos el efecto fotoataque. Este se presenta en un 5% de los casos de pacientes con psoriasis. Se agrava por la luz. No tenemos que aplicar protecciones en las lesiones con humedad. Para concluir los mensajes, se ha demostrado el rol de la UVA en los trastornos de la pigmentación, en el envejecimiento de la piel, en los cánceres de piel y en el caso de dermatosis. En el caso de trastornos de pigmentación, la uticaria solar y la porfiria cutánea, aquí tenemos que incluir protección contra VL. Como ustedes saben, la mayoría de los pacientes están eligiendo la protección solar, nada más tomando en consideración el SPF, pero no refleja la protección UVB. En algunos países estamos utilizando este logotipo, estos productos, pero tenemos que ver la razón entre estas dos protecciones, UVA y el SPF. Esto no es suficiente, es por eso que nosotros tenemos que pedir una protección UVA. Por último, ¿cuáles son los requisitos para poder tener una protección solar adecuada para la población general? Creo que probablemente es el protector que queramos utilizar. Tiene que tener una buena duración, una estabilidad ante el sudor y el agua, que sea agradable, que no nos incomode y que no tenga impacto ambiental y además que proteja contra UVA y UVB. Y ahora les agradezco su atención. Al final de esta sesión me va a dar mucho gusto contestarles sus preguntas. Muchas gracias por su atención. Gracias mil por su elocuentísima plática. El profesor es el de los más expertos en el mundo en dermatosis y en desórdenes pigmentarios. Desde Niza, tanto con láseres, tanto como sus investigaciones. Estén atentos este año a estar con nosotros en otros programas en México, combinando también fotoprotección tópica con fotoprotección oral. Es alguien también que trabaja esos temas con estudios clínicos en varias de las marcas que representemos. Merci, profesor. Seguimos con Aurora. Para Angel que está con nosotros, Aurora en español. Nos va a mostrar ahorita cómo, en base a eso y a todo lo que el profesor Pazón platicó, pudo resolver Pática, la fotoprotección orgánica, con sus nuevos fotoprotectores tópicos. Gracias, Aurora, por estar con nosotros, la capacitadora internacional. Y reconocidísima en México de varios webinars que ha hecho Aurora. Un gusto saludarte hasta España. Muchísimo gusto. Muchas gracias. Voy a enlazar entonces con mi presentación. Si me la pueden poner en la pantalla. Perfecto. Pues desde Pática lo que queremos presentar hoy es nuestra revolución solar con el certificado Bio y EcoCert, una marca de solares que van a ofrecer una muy alta protección, sin marcas blancas y perfectamente adaptada para las pilas más sensibles. Vamos a pasar a la otra, si se puede. Entonces, la promesa que vamos a ofrecer con esta revolución de cuidados solares con certificado orgánico y EcoCert es, obviamente, la eficacia a través de la protección UVA, como bien mencionó el profesor en su presentación, y UVB, la seguridad porque vamos a estar con filtros 100% minerales, una parte donde vamos a cuidar nuestro medio ambiente porque vamos a tener fórmulas Eco y Ocean Friendly, o sea, no vamos a contaminar los océanos ni los corrales. Y me dicen que no se escucha, no sé si por lo demás la gente puede escuchar. Perfecto. Perfecto, vale. Y la parte del placer, que es muy importante, efectivamente, porque, bueno, pues ya que toca repetir esa fotoprotección, es importante tener una muy grande sensorialidad a la hora de utilizar los productos y también una parte aromática, pero que no sea peligrosa para la piel. Entonces, no voy a contar absolutamente nada que no haya contado ya el profesor, simplemente, en términos de protección, con los filtros que vamos a tener en las fórmulas, vamos a tener un espectro muy amplio de cobertura, tanto de UVB como de UVA, a través del dióxido de titanio, sin nanopartículas, y del óxido de zinc, el dióxido de titanio va a trabajar sobre todo en los rayos UVB y el óxido de zinc va a cubrir, va a cubrir tanto los UVB como los UVA. Entonces, vamos a tener también una protección celular reforzada a través de dos ingredientes con muy potentes propiedades, entre otras antioxidantes, que son las microalgas verdes y el extracto de pongamia. Entonces, es una línea de cuidados que se ha formulado con la ayuda de dermatólogos desde Francia también, y que va a responder a todas las necesidades, desde las pieles más sensibles, resistente al agua, y la vamos a poder utilizar en toda la familia. Ya sabéis que no se recomienda exponer a los niños antes de tres años, pero sí que es verdad que cuando hay riesgo de exposición en los niños pequeños se recomiendan siempre fórmulas minerales, ¿vale?, para evitar los filtros químicos. Entonces, la combinación de la fórmula, como lo hemos visto, es el dióxido de titanio con el óxido de zinc, que van a ser nuestros dos filtros, las microalgas verdes y el extracto de pongamia, que van a trabajar sobre todo con una eficacia antioxidante muy potente, que detallaré un poquito más adelante, el ácido hialurónico para mantener lo que es la hidratación durante la exposición solar, el aloe vera también para ofrecer una eficacia calmante, con el bisabolol, que también es calmante y antiinflamatorio. Entonces, el dióxido de titanio simplemente, bueno, pues yo creo que lo conocéis todos, pero tiene un espectro muy amplio de protección, su composición es de oxígeno y de titanio, y lo encontramos en la naturaleza, en las rocas, por ejemplo, ¿vale? Suas propiedades es que es un colorante blanco, con lo cual es un agente que va a opacificar, reducir la transparencia de los cosméticos, eso también es importante cuando hablamos de la luz visible, para proteger de la luz visible, va a absorber los rayos UV, protege de los efectos de los rayos UV en muchas fórmulas de cosmético también, y, por supuesto, es un filtro que va a filtrar para proteger la piel y hasta el pelo, ¿vale? Entonces, con el óxido de zinc es una de las únicas alternativas que tenemos a los filtros químicos. Luego, el otro filtro que vamos a encontrar es el, perdón, el dióxido de titanio era el previo, y entonces el óxido de zinc, que es el otro filtro que vamos a encontrar en la fórmula, es un componente químico hecho de oxígeno y de zinc, en este caso, tiene también las propiedades de ser un colorante cosmético, es un agente que protege la piel, que absorbe los rayos UV, también es un filtro y también tiene propiedades antibacterianas y matificantes. Entonces, ideal para todas las pieles, por ejemplo, misas a grasas, como antes mencionábamos justo en el final de la presentación, que requieren una protección importante, pero que no sea comedogénica. La protección celular reforzada la vamos a encontrar gracias a las microalgas verdes, y aquí es importante destacar el punto de que es un antioxidante que es 40 veces más potente que el beta-caroteno en términos de eficacia antioxidante, y gran parte de esta eficacia antioxidante la vamos a encontrar dentro de la astaxantina, que contiene en gran cantidad la microalga verde. Entonces, para detallar un poquito más sobre la astaxantina... Entonces, esto simplemente es el aspecto de la astaxantina a nivel molecular, ¿vale? Y es un keratocarotenoide que encontramos en el entorno marino. Muchas veces está presente, por ejemplo, en las gambas, en los cangrejos... El hematococcus pluvialis es el que está considerado que tiene la más grande concentración de astaxantina. Y esta astaxantina tiene distintas funciones biológicas en los animales marinos, como os he comentado, tanto como la pigmentación, la protección contra los rayos UV, la comunicación, la respuesta inmune, la capacidad de reproducción y la tolerancia y la protección hasta contra el estrés oxidativo de las macromoléculas. La astaxantina es más bioactiva que el beta-caroteno, que la ceaxantina y que la luteína, porque tiene presencia de un grupo keto y un grupo hidróxil en cada extremidad de sus moléculas. Es un antioxidante que es muy potente, tiene capacidades superiores también de que la cantaxantina y que el beta-caroteno en los fibroblastos de piel humanos, ¿vale? Inhibe también todas las reactive oxygen species, especies reactivas al oxígeno, la formación de estas especies, y modula la expresión de la respuesta al estrés oxidativo de las enzimas, como la M-oxigenasa 1, la HO1, que es un marcador del estrés oxidativo y un regulador de los mecanismos involucrados en la adaptación de las células contra el daño oxidativo. Activa la defensa celular antioxidante, el sistema de defensa celular antioxidante, a través de la modulación del nuclear factor eritroido número 2, related factor, ¿vale? Es un poquito su modo de funcionamiento y ahora vamos a ver más en detalle cuáles son sus intereses y sus beneficios dentro de un filtro solar de una fotoprotección. Tiene una actividad antioxidante muy potente, aquí por ejemplo lo vamos a analizar primero sobre lo que es la superóxido de ismutasa, ¿vale? Que ya sabéis que es una enzima antioxidante, y entonces primero vamos a analizar lo que es la expresión de la superóxido de ismutasa en una piel sometido a una quemadura, después de 6 horas, 12, 24 y 48. Y vamos a ver que hay una clara disminución de esta enzima después de una quemadura. Luego, en la misma situación, después de la quemadura de 48 horas, vamos a probar con aplicación de lo que es la astaxantina en distintas dosis. Y vamos a poder notar que hay una dosis dependiente sobre la concentración máxima autorizada de la astaxantina, que son 20 miligramos, y la secreción, la expresión de la superóxido de ismutasa, que va a ser esta enzima antioxidante en una piel quemada. De la misma manera, lo hemos estudiado también sobre la generación de la NOX, que es la nicotinamide adenidinocleotid fosfat oxidase, después de una quemadura. Entonces, esta NOX, en concreto, contribuye a la generación de especies reactivas al oxígeno, de R-O-S. Entonces, vamos a notar que, efectivamente, después de una quemadura, hay una expresión importante de esta NOX, y entonces que vamos a contribuir a la expresión de especies reactivas al oxígeno. Si tratamos esta piel quemada de la misma manera que lo hemos hecho, para ver con la superóxido de ismutasa de forma dosis dependiente, con astaxantina, vamos a ver que hay un descenso de la expresión de esta NOX, y entonces vamos a reducir las especies reactivas al oxígeno. Entonces, esta astaxantina va a proteger contra las quemaduras, bajando el nivel de especies reactivas al oxígeno inducidas. Esto involucra, bueno, perdón, no había terminado del todo, esto involucra la regulación de los radicales libres, de la producción de radicales libres, con la influencia de la xantina oxidasa, y reduciendo la forma del NOX, para, efectivamente, reducir estas especies reactivas al oxígeno. Y también vamos a poder observar, aparte de esta eficacia antioxidante, una eficacia antiinflamatoria. Entonces, aquí, de la misma manera, con una quemadura y con una forma dosis dependiente sobre la expresión de TNF alfa, con lo cual vamos a ver que también reducimos la expresión de mediadores de la inflamación. Lo mismo podemos observar sobre la secreción de colágeno. Una piel tratada con UVB, irradiada con UVB, vamos a ver que hay una reducción del colágeno en esta piel, y si está tratada con astaxantina, vamos a mantener y preservar mayor parte del colágeno que sin la astaxantina. Último punto, sobre la actividad regeneradora de esta astaxantina, muy altamente concentrada en las microalgas verdes, vamos a ver que tiene la capacidad también de proteger la viabilidad de los queratinocitos y de los fibroblastos después de una irradiación con rayos UV. ¿Vale? De la misma manera, lo vemos con dosis de rayos UV y dosis de astaxantina. Y, bueno, pues en definitiva, resumir, con la fotoprotección solar de hepática, vamos a tener esta muy alta protección con los filtros minerales, UVB y UVA. Unas fórmulas que van a tener una protección celular y antioxidante anti-edad incluso reforzada. Y luego, pues la parte del respeto de los océanos del medio ambiente con estas fórmulas y estos conceptos con certificado de ECOCERT y con concepto sostenible. Muchísimas gracias. Oh, muchísimas gracias, profesor Passchon. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas sobre todos esos temas. Nos están comentando de cómo podemos hacer una fotoprotección que dure en el agua siendo orgánico. ¿Cómo podemos resolver la fotoprotección que inserta en permanencia con el agua si el agua es orgánica? ¿Quién contesta? Entiendo que ya sé que si se habla de fórmula orgánica voy a contestar yo. A ver, aquí, aparte del tema de orgánico, simplemente estamos centrándonos en los filtros que son los filtros que nos van a proteger en esta fórmula que son el dióxido de titanio y el óxido de zinc que son filtros que van a tener una resistencia al agua perfecta. Lo único es que efectivamente luego, como todos los filtros con resistencia al agua después de un baño de una inmersión de más de 20 minutos hay que renovar efectivamente la aplicación del fotoprotector. Ok. Una pregunta para el profesor Pasjón. ¿Qué piensa? ¿Son los pasos en la fotoprotección cuando sabemos que tenemos o que hemos estado expuestos desde edades muy jóvenes combinar la tópica con otro tipo de fotoprotecciones para ayudar? Y si se puede lograr una renovación retroactiva de las células o recomienda apegarse con la fotoprotección mecánica normal de una tela por ejemplo aparte de la fotoprotección tópica ¿qué es lo que usted piensa al respecto? Muchas gracias y es una muy buena pregunta. Hay muchas cosas que podemos tener en mente y que se están haciendo que son viables. Tenemos que seguir mejorando la protección. Hay muchos avances en años anteriores a la investigación entonces tenemos que adaptar y dar una mejor asesoría a los pacientes porque no siempre están eligiendo la mejor protección. La segunda parte es que sí, hay avances en los textiles sí, por supuesto pero también tenemos dispositivos digitales que van a ayudar a las pacientes a los pacientes y a todas las personas a adaptar a la mejor fotoprotección en general y los hábitos dependiendo del tipo de altitud de piel de donde estén todo esto va a ir sugiriéndole a los pacientes cómo se deben proteger y luego pienso que una parte interesante en el caso de la fotoprotección sistémica con todos los productos y hay datos interesantes sin embargo todavía no son lo suficientemente buenos y todavía tenemos que tener seguir utilizando protectores filtros solares por último filtros solares si pensamos en la fotoprotección por ejemplo en el caso de los diferentes tipos de piel tenemos que primero ver el tipo de color y luego el tipo de melanina va a ser diferente en las palibres en las pieles más oscuras fotoprotección en las más delgadas hay otros productos que no son buenos y en esos casos es tener no melanina delguida porque la delgada es la que es responsable de todo el estrés oxidativo entonces dependiendo de los diferentes tipos de piel por eso vamos a tener diferentes melanomas cuando tienen esta piel que se ve afectada también hay diferencias entre las personas en la diferentes tipos de reparación del ADN en las diferentes personas el OVA por ejemplo como ya hablamos del estrés oxidativo y hablamos de cómo causa daños en el ADN y al final se tiene que reparar y la principal diferencia entre este tipo de personas y la piel muy muy clara es que la más oscura se repara mejor y más rápido que la piel más blanca y hay para eso hay algunos productos tópicos desarrollados que nos ayudan en particular para las personas de piel delgada para que se puedan reparar los daños después de haber estado expuestos a la reducción hay agentes tópicos que tenemos que aplicar a la piel para ayudar a la piel en particular si son personas de pieles delgadas y claras para que haya un proceso de reparación y para quitar los daños en el ADN este es un proyecto este es un proceso que se está haciendo que se está investigando y estamos está ya cerca la solución disponible para que se utilice en la práctica diaria muchas gracias esto es algo interesante y yo sé como hay diferentes tipos de piel en México cuando no hay tan luz tan clara que es lo que recomendaría en términos de fotoprotección para el tipo de exposición al sol que tenemos en México por la altitud que es mucho más alta con respecto a otros países en la ciudad de México y son los fototipos de piel más oscura con fototipos un poco más grasosos y con este tipo de altitud y estamos en una región sobreexpuesta apática es una propuesta entonces adecuada para lo que nosotros denominaríamos fotoprotección urbana o recomiendas una mixta para la urbana o para lo que nosotros denominamos la fotoprotección por ejemplo en los casos de actividad turística muy buena pregunta de hecho con las pieles más oscuras que son menos propensas a la UVB pero debido a la altitud y como hay muchos UVB que llegan a la ciudad de México yo diría y como ya se los mencioné y como es tan importante todas las personas están expuestas a la UVA entonces yo diría que probablemente en la hablando de la fotoprotección básica en particular para los tipos de piel más oscura no mayor a 30 SPF pero sí necesitamos muy buena protección UVA cualquiera que ésta sea y si vamos a estar en lugares más altos o donde vamos a estar mucho tiempo expuestos SPF 50 y en todos los casos una buena protección UVA y esto es lo muy importante no nada más decirnos cuál es la protección del factor sino tiene que ser protección de UVA la segunda parte si ustedes están propensos a trastornos de la pigmentación en particular en el caso de las personas que tienen melasma yo les recomendaría utilizar un filtro que proteja no nada más de UVB y UVA sino también utilizar otro que tenga el ingrediente que proteja contra la luz visible y aquellos que tienen hiperpigmentación en el caso de los pacientes que tienen hiperpigmentación y melasma entonces si tuviera yo que decir yo diría que el producto bueno para UVA y que es adecuado para la mayoría de los pacientes en México no lo recomendaría para aquellos que tienen trastornos de pigmentación porque si necesitamos en algunos casos más protección contra la luz visible ¿cuál es la ventaja del producto de aurora? y no tener nanopartículas en los diferentes filtros que se utilizan ¿cuál es la ventaja de que no haya nanopartículas? ¿cuál es la ventaja? ¿cuál es la razón para la que no haya nanopartículas en la formulación? por favor entonces el tema de las nanopartículas fue bastante controversiado durante tiempo porque hubo una época donde lo que hacían los laboratorios era romper las moléculas de los filtros minerales para crear partículas más pequeñas que puedan permitir unas texturas más fluidas menos blancas más fáciles de extender porque al principio la mayor problemática del filtro mineral aparte porque era muy eficaz pero era su parte galénica que era un poquito más complicada entonces en un momento hubo efectivamente una época donde los laboratorios rompían estas moléculas y creaban moléculas muy pequeñitas cuyo riesgo de penetración en la piel o de incluso inhalación pues podía ser sospechado y por eso se han prohibido bueno se pide evitar en las fórmulas para evitar todo el riesgo de inhalación o de penetración más profunda incluso en la sangre de estos filtros en el caso de hepática hemos conseguido tener unas fórmulas que son bastante fluidas siendo minerales con estos dos filtros y sin nanopartículas porque entre otras cosas parte de nuestros ingredientes antioxidantes tienen la capacidad de estimular estos filtros minerales estos filtros físicos con lo cual sin tener que poner una cantidad excesiva tenemos una cobertura amplia y tenemos una textura y una galénica también agradable muy bien muchísimas gracias ¿cuál es la ventaja de los filtros minerales sobre los filtros químicos? ¿cuál es la ventaja de los filtros minerales hacia los filtros químicos a mí se me ocurre una primera pero yo creo que luego el profesor nos puede dar muchos más la primera que se me ocurre a mí es lo de la protección inmediata porque un filtro químico tarda aproximadamente media hora en ser efectivo entonces desde el momento que lo aplico hasta el momento que la protección se hace efectiva hay que esperar un interval de tiempo en torno a media hora cuando un filtro mineral por ejemplo pues asegura una protección inmediata también mayor tolerancia para mí en las pieles sensibles ya que es el que recomendamos cuando tenemos que exponer a los niños y luego no sé si el profesor quiere añadir alguna cosa porque seguro que tiene muchas más cosas que decir bueno pues si entendí bien la pregunta yo diría que hay algunos filtros orgánicos no minerales que en algunas ocasiones son mejores para protección de longitud de onda larga como les dije en el caso de fotodermatosis de los niños etcétera por ejemplo porque con que honestamente patica hace muy buen trabajo con sus productos porque por lo general el tipo de este tipo de producto es protección UVA y no todo lo están haciendo es por eso que yo digo que para la población general está perfectamente bien pero para los pequeñitos para aquellas personas que tienen trastorno de pigmentación y fotodermatosis claramente necesitamos tener algún tipo de beneficio de producto que nos ofrezca mejor protección contra las longitudes de onda muy largas para la población en general está perfectamente bien pero para aquellas personas que tienen algún tipo de trastorno de pigmentación y fotodermatosis es mejor utilizar o combinar para ofrecer mejor protección contra estas longitudes de onda las formulaciones veganas como Pática podría lograr esta protección fotoprotección vegana bueno pues desde luego no fue fácil esto ya os lo puedo decir a ver yo no estoy directamente implicada en lo que es la formulación pero sé que es el trabajo de unos 17 años de investigación en general llevan mucho tiempo queriendo conseguir formular un solar que sea orgánico vegano con textura con placer de uso y ha requerido efectivamente pues mucha investigación luego pues como habéis podido ver la fórmula hemos sido muy transparentes sobre la fórmula y es lo que habéis visto con lo cual micro algas verdes o sea hemos buscado dentro de la naturaleza el oro de la naturaleza que es lo que vamos haciendo siempre un poquito pues ingredientes que podían aportar unos beneficios dentro de una formulación solar y que no pues que sean efectivamente orgánicos bio y veganos o sea no hemos tenido que trabajar con ningún ningún ingrediente de origen animal ok muy bien ahora tenemos una pregunta para el doctor Pacerón con base en lo que sabemos ya lleva usted trabajando ya lleva trabajando tiempo en el concepto de la antioxidación porque la antioxidación como ha dicho en algunos congresos esto es por la oxidación del sol por la exposición al sol y además también está o depende o está generado por el clima y también por diferentes tipos de estreses o de tensiones o estrés o algún otro tipo de oxidación entonces qué es lo que piensa usted sobre la protoprotección además de la antioxidación después de la descripción que usted nos hizo con la estatac hasta hasta tancina qué es lo que sucede con entre esta correlación entre el estrés oxidativo y la fotoprotección qué es lo que piensa eso es interesante y cualquier tipo de antioxidante que podamos tener es suma suma no vas a reemplazar una buena fotoprotección desde el inicio entonces lo primero es que tenemos que tener muy buenos filtros para filtrar la uvea y este es el requisito principal porque el efecto antioxidante queremos que sea tan bueno como un buen filtro en segundo lugar esto es un tema interesante para combatir el proceso de envejecimiento como ya se los mencioné porque es sumamente importante y también probablemente es bueno para evitar el cáncer de piel entonces podría ser un adicional útil no sería así cuando se trata de la pigmentación esto quiere decir que hay algunas marcas que están diciendo nosotros no estamos este no es un producto para la protección de melasma pero si es antioxidante pero desafortunadamente el uso de antioxidantes no protegen cuando se trata de la pigmentación y el efecto del etéreo que tiene la luz azul entonces si puede ser útil pero tenemos que ser honestos al respecto y que no es la parte principal al menos tópicamente pero si puede ser útil como se los dije en el proceso de envejecimiento porque tenemos que ver por ejemplo los tipos de la piel cuando están actuando los rayos no todos están protegiéndose en ese momento entonces si es bueno poner el filtro solar sin embargo este no sería el punto clave de los datos es mi opinión Gracias por las respuestas Aurora ¿cuál es el problema? A ver he visto la pregunta en concreto no es que tengamos un porcentaje de astaxantina en las fórmulas la astaxantina está presente en lo que son las microalgas verdes y es verdad que dentro de los sitios donde encontramos la astaxantina estas microalgas verdes que hemos visto durante la presentación son las que están conocidas para tener la mayor concentración entonces igual la pregunta sería el porcentaje de microalgas verdes dentro de la fórmula que ahora mismo no lo sé porque no solemos comunicar sobre porcentajes de este tipo detallados pero lo puedo averiguar y os puedo pasar la información para el doctor o la doctora que lo ha preguntado muy bien muchísimas gracias thank you very much last question maybe for professor and then we will conclude this wonderful webinar with otra pregunta para el doctor y luego concluiremos este seminario virtual con el doctor y con aurora hablando de los orgánicos a veces a veces es atractivo sin embargo a veces hay dudas entonces qué es lo que has estudiado desde hace ya tantos años en Nice en Marsella has trabajado en muchos laboratorios estudiando la luz visible invisible y has hecho muchos estudios y el estudio de la luz UV UV piensas que gracias a la marca apática y al trabajo de otros científicos piensas que estamos alcanzando la razón el nivel de equilibrio de fotoprotección por un lado y la presencia o el respeto no únicamente del cuerpo sino los productos orgánicos respeto al aspecto endocrino todo lo que es tan importante para nosotros aquí en México evitar la contaminación por ejemplo de los mares ¿crees que ya estamos llegando a algo que sea bueno para los dermatólogos para los científicos algo alineado con lo que tú esperarías? Muy buena pregunta y creo que además es una pregunta clave si hay una necesidad obligatoria de que nosotros tengamos menor impacto ambiental en general y esto como humanos y como para los filtros solares y la demanda de los pacientes lo que se necesita para los pacientes creo que sucede lo mismo en México hablando de los productos orgánicos sin embargo les tengo que decir que la mayoría de los casos los productos orgánicos disponibles al menos en Francia o en Europa casi todo el tiempo no son buenos para la piel porque la textura no es buena o protegen nada más contra UVA y no son tan eficientes para la protección contra UVA lo primero que pregunté cuando me mostró Patika los resultados y les dije está muy bien y agradezco el esfuerzo pero primero muéstrenme el factor de fotoprotección no nada más en UVB y UVA y les digo honestamente que quedé sorprendido porque estamos hablando de muy buen factor de protección contra UVB y UVA y hasta donde yo sé serían las mejores características orgánicas que yo he visto y creo que para uso regular son productos muy muy buenos y para indicaciones específicas si tenemos que tenemos que hablar de otros filtros para poder poner una protección en el caso del lupus y de trastornos de pigmentación pero para usos generales creo que es un producto muy bueno y además es un avance muy bueno y para concluir todavía tengo un paciente tenemos pacientes donde vemos el avance en el caso de melasma y su fotoprotección y en este caso les puedo decir que la luz azul que viene del sol puede disparar y dispara la generación de esta pigmentación aunque no todo va a publicar no todo va a promover la generación de melasma entonces la respuesta es que no podemos decirle a los pacientes que no van a tener impactos negativos de las computadoras por ejemplo esta es una de las preguntas comunes de los pacientes así les respondo y les agradezco mucho su atención thank you very much profesor we know you are very busy man and you've been even busier with the pandemic because you've been conducting your studies your clinical your patients and webinars many around the world seminarios atendiendo a sus pacientes seminarios en todo el mundo entonces no nada más es un gusto volverlo a ver con usted volverlo a ver virtualmente sino compartir este momento de explicación de compartición para poder explicar todo esto de protección y lo que no vemos y la luz que no vemos y la luz azul esperemos verlo en poco tiempo en este programa en México sabemos que usted está haciendo otros estudios clínicos está trabajando con marcas y en poco tiempo le vamos a pedir a finales del año para que se dirija a nosotros y nos platique sobre los antioxidantes y otros descubrimientos le agradecemos por siempre compartir su tiempo y su paciencia con México ya sabe que tiene aquí a sus seguidores de México y los dermatólogos están esperándolo para viajar y podemos ver PUTMED y muchas publicaciones del doctor sobre lo que nos impacta la melanogénesis y otras condiciones inflamatorias y hay mucho material del doctor y de sus colegas y de colegas de todo el mundo les agradecemos mañana vamos a tener a un colega de usted conectado no va a ser el sábado donde vamos a hablar de péptidos y la señalización celular este va a ser un seminario que vamos a tener a las 9 de la mañana el sábado 12 de junio otra marca siempre juntando información valiosa para ti doctora doctor agradecemos absolutamente a todos los que se han conectado nos vemos semana que entra en Online Virtual Education no dejen de ver la repetición como siempre en el canal de YouTube seguirnos en el canal de Instagram Facebook estemos conectados los semáforos cambian de color pero todos estamos y seguimos motivados para seguir ese gran aprendizaje en conjunto thank you very much Aurore évidemment monsieur Thomas from Paris gracias a Patika saludos a Pierre-Juan y a todos los que hacen Patika posible el equipo de México de Auvergne les agradece mucho profesor Passron again merci encore por votre presencia y votre patience excelente fin de journée a Nice que no se hace pas encore nuit y puis profité de cette soirée en milieu de semaine au revoir Thomas Thierry a très bientôt gracias a ti y a todos gracias a Laura nuestra traductora y gracias a todos los que han hecho eso posible Brandon obviamente Axel con nosotros en un ambiente de educación y todo el equipo de marketing Luz y todo el equipo de Auvergne para ti muchas gracias nos vemos el sábado y esta semana que entra con un programa muy nutrido para la semana 24 merci a tous bonne fin de journée hasta luego bye bye a todos y 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